El que no brinque la pesta el tobaco El que no brinque la pesta el tobaco mucho renato en el aparato Dile a tu abuela que no me moleste si no le dojo una lima de red esto es que me da peste es con selexia esta en el control Fumo, 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 fumo En la canada o sea en un blunt Sea en un hitero o en un pipón Con fresco se le echa, es que vengo yo A mí me encanta porque me hace vibrar Nueva amistad me hace a mí sembrar La rica ganja me conecta con ya Ya me pone a ir y no me pone a robar Hey, a ti te gustan da red Red, red, a ti me gustan da red Red, 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 todos nos gustan da red Con los ojos bien rojos derrotan pa' Lucifer Digo red, red, a mí me gusta andar red Red, 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 a ti te gustan da red Red, 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 todos nos gustan da red Con los ojos bien rojos derrotan pa' Lucifer Una vez he caminado en la calle Me topeé con la llana ayer, ya ayer Fimos y le caímos a la Melvin Armamos una sesión y nos pusimos bien Y un saludo pa' todas las doble web Quizás quien falla tu remember ese Pa' la Omega a mí que saca de riso Y para el chelito que Diosito ya lo hizo Hey, como la estamos pasando esta noche La mano arriba, 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 arriba ¿Cómo suena? Resposa Alexa, está en los controles Resposa Alexa, está en los controles Resposa Alexa, está en los controles Y o difflet En los mics Resco Selexa está en los controles 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 Tío Dible Resco Selexa está en los controles Dito mi señor ya obvio que es el más altísimo Nada existe superior a ti No dependes de nadie todo está bajo tu sombra Y de tus brazos me aferro para vivir y morir Para crecer y multiplicarme para ser Y no sé por qué estando en ti nadie podrá dañarme Era así hallar hasta Farid y es su nombre El que conoce a cada mujer y honre por su nombre El que firmó los mares y la tierra en esta era El que creó el día, la noche y la naturaleza Bendito nuestro señor ya obvio Que nos ilumina esta noche Representando canción en el salón Fumo Fumo, fumo, fumo En la canala o sea en un blon En un hittero o en un pipon Con frescos Selexa Es que vengo yo A mi me encanta porque me hace vibrar Me va a amistad y me hace a mi sembrar La rica ganja me conecta con ella Vibración apoyo en mesa Hey DJ frescos Selexa Uh No 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 No